las personas con discapacidad en el país en los últimos 17 años. Algunos consultores esperan que se fortalezcan las leyes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de este sector. 281 mil 456 personas en el país tienen algún tipo de dificultado limitante. El Censo de Población y Vivienda de este año registra que es el 4.9% del total de personas que viven en El Salvador, de tres años o más. En 2007 fueron 235 mil 302 que declararon tener discapacidad permanente, es decir, 46 mil 154 menos. Los mayores inconvenientes que presenta ese sector es al momento de caminar o subir gradas, así como ver, incluso cuando están usando lentes. En un tercer lugar están las actividades que hacen con los brazos o las manos. Quienes presentan una mayor dificultad son las mujeres de 60 años en adelante con un 62.1%, seguido por hombres de ese mismo rango. Conocer datos como estos aseguran permite tener un panorama más claro de cómo se encuentra la población en el país. Un paso crucial para entender la realidad de nuestro país. Además detalla que aún es necesario fortalecer la legislación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, del acceso y de su movilización, ya que por el momento destacan deficiencias en instalaciones y servicios para el sector. Siguen habiendo muchísimos retos por delante, sobre todo en el cumplimiento de la legislación tanto nacional como internacional y que tenemos vigente para garantizar una sociedad inclusiva y respetuosa de las personas con discapacidad. Lo que se espera es que exista una aprobación para que las personas o empresas que incumplan con la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad puedan ser sancionadas. En enero del próximo año se tiene previsto sean estudiadas tras una prórroga aprobada.